Muy buenas tardes, diputados, mesa directiva, público en general, familias de Mayabalán que hoy nos acompañan en esta sesión. Además de exigir el esclarecimiento de los hechos de quienes me han antecedido en el uso de la voz y tocar el tema de cuidar y proteger a las niñas y niños sus derechos, hoy tenemos en titulares y sabemos de Fátima, pero a diario niñas y niños están vulnerados. Diputada Ana Pamplona, gracias por considerarme en este tema de las familias de Mayabalán. Ayer los escuchamos y así como a ellos te digo que ratifico mi compromiso porque juntas y desde luego con el apoyo de los diputados, vigilemos que las autoridades agilicen la aplicación de justicia en pleno respeto a los derechos humanos. Con el permiso de las miles de mujeres que hoy ya no pueden escuchar estos discursos y con el permiso de todas las familias que han tenido el terror de ver sepultar a sus hijas, qué tan grande debe ser el dolor para abrir los ojos, cuántas Fátimas, Ingrid, Valeria tienen que morir para gritar basta, para ponernos de acuerdo, pero para tener más claro hoy más que nunca que esto no es de colores ni de partidos y de culpas y es de hoy y de responsabilidades y de políticas públicas en protección de la niñez mexicana. ¿A dónde se dirige México? ¿En qué momento el crimen y el odio se hicieron algo cotidiano? ¿En qué momento olvidamos garantizarle a los niños y niñas una vida libre de violencia? No sólo Fátima, Ingrid y muchas más a quienes cortaron sus anhelos en la Ciudad de la Esperanza y en muchos estados de la República. Ya son seis millones de mujeres que sufrieron delitos sexuales en tan sólo la mitad del año pasado. Son las más de diez mujeres que son asesinadas todos los días en este país en donde nacer mujer parece una sentencia de muerte. Hoy la rabia nos invade y la impotencia nos consume. El miedo se ha convertido en el compañero cotidiano de millones de mujeres y eso no lo podemos permitir más. Desde esta tribuna les pido que este sentimiento en unidad nos mantenga de pie para exigir, para luchar, para generar acuerdos, para nunca callarnos ante la agresión. Desde esta tribuna exigimos castigo para quienes cometieron estos actos, para quienes les arrebataron la sonrisa, su libertad, para aquellos que piensan, ellas se lo buscaron, para quienes exhibieron su cuerpo destruido, para quienes fueron cómplices en acto y omisión. ¿Cómo explicarle a esas madres que han perdido a sus hijas que los encargados de garantizar la seguridad no pueden hacer nada? A las familias que piden justicia, de nada sirven autoridades que no den resultados. Quiero que pensemos en un solo momento en nuestras amigas, hermanas, sobrinas, compañeras, hijas, esposas y solo imaginen por un segundo que por la tarde la encontraron violada y aventada en un bote de basura. Si bien es cierto que en nuestra entidad se han llevado a cabo diversas propuestas para cumplir con las estrategias de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres, también lo es que en virtud de la gravedad de los feminicidios se requieren acciones eficaces, concretas y suficientes para alcanzar los objetivos que tienden a asegurar una vida libre de violencia para nosotras las mujeres. Por más enfáticos y elocuentes que puedan ser las palabras que se viertan en discursos institucionales y diversos foros, la realidad en Quintana Roo y en todo México es alarmante, pues no solo se palpan resultados en positivo, por lo que es necesario enfocar esfuerzos para materializar un entorno de mayor seguridad para todas las mujeres. Tenemos que trabajar sin colores y sin partidos, tenemos que trabajar juntos, juntos, unidos en una conciencia colectiva para salvar vidas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.